Hey que tal muy buenas aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de desafíos de Borderland 2 En esta ocasión ya estamos en la última tanda de vídeos, estamos en el DLC 4 y en esta ocasión toca el mapa de Hatred Shadow La llegada al castillo antes de que nos hundan a la mazmorra de abajo En nuestro camino a por Jack el Brujo Bueno pues mapa sin, bueno, sin demasiada historia por decirlo de alguna forma Mapa que vamos desde las minas de la avaricia, acabamos de terminar la zona de las minas de la avaricia Y tenemos que recorrer, prácticamente es unidireccional el mapa Hasta que lleguemos a, bueno se supone que tenemos que subir hacia la zona de arriba, hacia el Dragon's Keep Pero en realidad cuando entramos en la mazmorra nos tiran al, pues eso, al leer, sería así, como una especie de mazmorra de la agonía infinita Que es la mazmorra de abajo, en vez de subir el ascensor nos tiran por un hoyo ¿Qué más tenemos por aquí así destacable? Pues aquí tenemos por ejemplo un combate Bueno tenemos varios combates en los cuales no se nos abren las puertas hasta que lleguemos a la siguiente sala Y luego aquí tenemos una sala que es conocida por todos porque yo aquí personalmente lloré de la risa Fue con la misión basada en Juego de Tronos En la cual teníamos que literalmente abofetear a Joffrey Y era partirse la caja con la misión, era de verdad partirse la caja Eso sí, hay otras misiones que también se hacen en este mapa de Hated Shadow Y son un poco más interesantes para poder ubicarnos nosotros Básicamente hay una misión en la cual tenemos que eliminar a tres caballeros Porque nos lo manda un cuarto Hay un caballero que nos manda Oye hay tres caballeros que se han quedado con el botín No recuerdo exactamente como iba la misión Pero bueno, que teníamos que hablar con uno Nos enfrentábamos a él, lo derrotábamos Este no era el culpable, teníamos que ir eliminando culpables O supuestos culpables a base de enfrentarnos a ellos Lo digo porque varios de los secretos van a ir por este camino Bueno, secretos, hablando de secretos hay muy pocos Solamente hay uno, un desafío, que es el de la secta de la cámara Eso sí, tenemos tres para encontrar A ver, lo enseño ahora mismo Hated Shadow Aquí, secta de la cámara Encuentra los tres símbolos ocultos de la cámara Bueno, pues Uno es facilito Otro es regular Y el otro, pues la verdad es que hay que reconocérselo Que tiene bastante mala leche En principio, para no calentarnos la cabeza Vamos a seguir nuestro camino Pasando de todo el mundo por el único Por la única zona que hay disponible Por aquí, matando orcos Ahí está En el vídeo anterior, por ejemplo Hablaba de que prácticamente todo Casi todos los desafíos Casi todos los logros del juego, etcétera Todos, todos, absolutamente Bueno, todos, todos, el 100% no Pero la gran mayoría Tenían siempre algún doble sentido Era una frase famosa Tenían algo que ver con algún videojuego Con los libros Cualquier cosa Bueno, pues Por ejemplo, hay un desafío Que es simplemente matar orcos ¿No? Veniéndose a este mapa y empezar a matar orcos Y el Acabo de salirme que he conseguido ya el de nivel 5 Que es el superior Matando 250 orcos Son un montón Teniendo en cuenta que no tenemos En ningún momento Tenemos Posibilidad de matarlos Si no es aquí Así que Y se llama Los orcos deben morir En inglés Orcs must die Que es un videojuego muy, muy famoso Tipo Tower Defense Más o menos Con bastante acción Para ser Tower Defense Bastante acción Y muy, muy divertido Y muy desenfadado Muy al estilo De este De este juego Bueno Antes de desmadrarme más Aquí, por ejemplo Tenemos Una pequeña zona Que es una Una cueva De acuerdo Y Si nos damos cuenta La cueva Hay un Si nos ponemos a investigar Tenemos Como una especie de rincón aquí Y una palanca La cual No podemos acceder Bueno, pues Desde aquí no se ve Pero por aquí Hay un ascensor Que volveremos Desde la parte alta De esta torre O de este castillo A la parte inferior Y aquí Tendrá que ver Mucho Uno de los símbolos Está por aquí Pero bueno Sigamos haciendo Nuestro camino Vamos a salir Al exterior Después de Cruzar esta cueva Y Nada más salir Al exterior Tenemos La primera bifurcación De todas A la derecha Seguiríamos Con el ascenso Y a la izquierda Tenemos como una especie De segundo torreón En este torreón Aquí Al Bueno Más o menos Al norte del todo Tendríamos El primero De los caballeros Bueno Pues si saltamos Por cualquiera De estas ventanas Gracias por ayudarme Señor Bueno Si nos dejamos caer Por aquí podemos volver Con la escalera esta Tenemos el primero De los símbolos De la cámara Vale Fácil Bueno Pues Esto es primero Nos podemos tirar Por cualquiera De la ventana Simplemente hay que tener cuidado De pues eso De que no nos Vayamos al precipicio Y Los caballeros Y los paladines Enfrentándose a los orcos Y todos Enfrentándose a nosotros Aquí habría otro De los caballeros Por cierto Para la misión Pero bueno Vamos a continuar Con el ascenso Hasta luego chaval Un abrazo Subimos la tanda De escaleras Nos dejan un montón De munición aquí Se nota que ya Esto es La recta Bueno Nosotros pensábamos En un primer momento Que sería la recta final De Del juego Porque ya iríamos Hacia el castillo De De Jack el De Jack el brujo Pero bueno No es No es así A ver Aquí Por aquí cerca Estaría el segundo De los Símbolos Pero primero Vamos a hacer El tercero Ya que Nos necesitaremos Dar vueltas innecesarias Bueno Llegamos A esta zona De aquí Que sería La parte Del sur Es el 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 asentamiento Nefario El Nefarius Assetment Y Lo que tenemos que hacer Es limpiar un poquito La zona Y seguir avanzando Tenemos unas escaleras Las cuales están Cerradas Aquí si tenemos que Eliminar enemigos Suficientes Como para que Nos abran la puerta Ya está Como premio Pues nos van a venir Más tíos Más cabronazos Y más Más historias Nada nuevo Bajo el sol Ok Bueno pues aquí Tenemos para poder Reponer Aquí tenemos Exactamente Donde estaban Los arqueros Disparándonos Desde arriba Y por aquí Podemos continuar Bueno por aquí O por la parte O por la parte Inferior Daba igual Era lo mismo Pero Si nos dejamos Caer por aquí Llegamos A una sala nueva Que era justo La que estábamos antes Pero más abajo Para que no Para que no Os vayáis a poner Tontos Ok Bueno y aquí Tenemos el ascensor Que os he comentado Antes Aquí tenemos La palanca Y lo que hacen Los ascensores Bajar Hacia la zona De abajo Y Ahí se ve Aquí se ve Lo veis El símbolo de la cámara Está en la pared Entonces lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Tiramos de la palanca Nos pegamos aquí Nos pegamos aquí a la pared Y lo que hacemos Es masacar el botón Hasta que al final Nos den el símbolo De la cámara Básicamente Algo así Os fijáis Ha cambiado de color Está así como Parpadeante Eso quiere decir Que lo he tocado Este yo ya lo tenía Descubierto De acuerdo Por lo tanto Sale así con ese brillo Azulado Cuando lo tocamos Ya está Que a vosotros No os salta abajo A la izquierda El logro Pues le volvéis a dar Y volvéis a subir Hasta que al final Le golpeéis Es simplemente repetir Una y otra vez Este movimiento Aquí Cuando salga Lo de descubierto Pues lo pulsáis Ya está No tiene más Bien Y ahora vamos a ir Un pelín hacia atrás De donde estábamos antes Justo antes de llegar A este asentamiento De aquí donde estaban Si os queréis servir Por si no conocéis muy bien El mapa Donde están las cuatro banderas Estas rojas Con el símbolo de la cámara Aquí es donde se abre La puerta Para llevarnos allí Bueno Y esta si tiene Un poquito de mala leche A ver No me empecéis a joder Bueno Esto es un atajo De acuerdo Estamos aquí Pues en la parte sur Pues un poquito Más al este Sería sureste De acuerdo Y más o menos Si hemos completado Bien la misión De los caballeros Aquí más o menos Ya habíamos terminado Con todos Vale Entonces si os fijáis bien Ahí hay una plataforma Entonces es como Una especie de atajo Estamos aquí arriba No podemos continuar Por lo que sea Porque no hemos podido Desbloquear la puerta Por lo que sea Bueno pues desde este punto Podemos saltar aquí Y de ahí abajo Bueno O saltar abajo directamente Lo que nos daría Una ventaja Tremenda Sería un atajo Brutal Porque todo lo que Hemos estado recorriendo No tendríamos que Volver a hacerlo Así que nos dejamos caer A esa plataforma De aquí Si le damos la vuelta Tenemos El tercer símbolo De la cámara Reconozco que este símbolo Si tiene muy mala hostia Al final El símbolo de la cámara Se encuentra fuera del mapa Y la única forma De acceder a él Es desde Lo alto Desde la parte alta Del castillo No es la más alta De todas Pero Si en la más alta Así que Desde aquí Desde el mapa Os lo enseño Hacemos el camino Os enseño los tres puntos Y ya terminamos Aquí En esta Aquí llegaríamos Bueno Haríamos toda esta zona Esto es la parte de la cueva Saldríamos de la cueva Y aquí tenemos Donde están las ventanas Pues pegado a esta Línea de aquí Tendríamos el primer símbolo El segundo símbolo Sería saltando desde aquí A la posición En la que me encuentro Ahora mismo Y la tercera Estaría más o menos Aquí Que es la parte del ascensor Pasamos la zona De las banderas Que es esta Subimos Encontramos Una estancia Que está en la parte de abajo Y entonces Es cuando se desbloquea El ascensor Una vez que toquemos El ascensor Se nos desbloquea Y ya es simplemente Pegarnos la cara Al ascensor Y ver Que está el símbolo De la cámara Hasta que al final Pues le demos Pulsando el botoneo El botón del mando Que tengáis Así que Estos son los tres símbolos Que hay en Hatred Shadow Así que Lo dejamos aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado El vídeo Espero que Si como yo Estáis intentando sacar Todos los símbolos De la cámara Todos los desafíos De cada uno De los mapas Espero que os estén Siendo de utilidad Estos vídeos Y si queréis Ya sabéis Nos vemos En el próximo Ah sí Vale Los bosques inmortales El inmortal Goods Así que Nos vemos en el bosque Un saludo